La mejor capa de todos los youtubers que están aquí es la mía, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? Es la de... ¿Eres el hombre de la capa del pene? ¿Por qué tienes una nave espacial ahí sobre fondo rojo? Lo que tú creas es una nave espacial. Es una nave especial. Es una nave especial. Yo solo digo que esa nave especial parece que se te va a meter por algún sitio. Pero bueno. Sí, ¿verdad? Sí, ahí en la capa, por detrás. Yo me voy con Mike. Mike. Venga, ¿quién? 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 Vale, vale, vale. Venga, vamos, vamos. Yo también soy sub. Bueno, no me he suscrito. Me he suscrito después. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? No sé, como tú quieras. Yo solamente hago lo que tú me digas. Soy sub. Ah, ¿eres sub? Sí. ¿Pero eres sub de antes o...? No. Vale, vale. El sub de ahora, vale. Yo también me suscribiré a los canales de todos, supongo. Bueno, ¿qué te parece si...? Yo tenía un objetivo que era, antes de nada, chetarme, encontrar el maldito Holdestrong y conseguir el World Dragon, que solo hay uno en todo el mundo. Entonces estaría bien tenerlo, ¿no? ¿Te mola la idea? Entonces este sería... Con pie izquierdo. O sea, comenzamos con pie derecho, digo. Con pie derecho. Estaba ahí un poquito de dislexia por aquí. Hola, hola. Soy un perrito adorable. Me encanta tu capa. Sí, mi capa... Es que mi capa es una actualizada que me he hecho ahora mismo, no hace mucho. Hace dos días, ¿no? Para mí. Te has preparado para mí, especialmente. A ti. Ven, dame, dame algo. Yo te iba a dar una flor. ¡Justo! En plan, una flor para otra flor. Más de tu color. A mí dame una naranja. Yo te hago la roja. Dame aquí una naranja. Una naranja. A ver. Venga, venga, vá, vá 꽃teos. Equipo para siempre. Ghostbun2. Dale, sois libres, ya podéis jugar. ¡Joder! ¡Ons reviento la vida! ¡Os reviento la vida! ¡Hombre, me has caído bien de todos los que ha ido en esta serie! ¡Madre mía, amigo mío! ¿Cómo te llamas? Yo soy Raptor, un gusto. Yo soy Micra. ¿Quieres hacer una serie survival conmigo? Me parece genial, lo amigo se por vida. Pero ya no tienes la capa esa que me gustaba a mí. No, yo no la tengo, pero tengo que encontrar una flor. Sí, una flor de mi color naranja. Si no, no, no tienes perro, eh. No, 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 que di de este color. ¿Seguro? Yo recuerdo que había un tulipán naranja, eh. Yo recuerdo que era rojo. Es que siempre he cogido las flores rojas. Bueno, tendríamos que ver el pasado. Sí, mira, afuera. ¡Eh! ¡Ha sido él! ¡¿Dónde ha sido?! ¡He provocado la Segunda Guerra Mundial! Me pega, me pega. Oye, pero no le levantes la mano a una señorita. ¡Ey, bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Micra aquí y estamos en una nueva serie survival de Minecraft técnico. Sí, sé que estamos a topísimo recogiendo madera y empezando desde cero últimamente porque tenemos serie de Skyblock, Isla Mikengba, serie de mods, Entre Dimensiones y Diamantitos, serie de Minecraft técnico, Elitecraft, y... eh... dentro de poco serie de Roleplay Survival, Hora de Miquelino 2, y... y... y Raptor. ¿Y luego también Raptmikerab? A ver, eh... según nos han indicado, eh... el inicio, el spawn, que es este, en el cual habrá que construir más adelante el monumento a Willyrex, eh... es como una super isla, entonces tendremos que recorrer el océano hasta un sitio, ya de continente, donde vamos a vivir. Eh... esto lo han hecho para que la gente quede repartida. Ah, por cierto, ¿qué es Minecraft técnico? Por si alguien no lo sabe. Minecraft técnico... ¿Qué es Minecraft técnico? Es Minecraft Survival llevado al siguiente nivel. Eh... básicamente, se trata de jugarlo, eh... pero de la forma más profesional posible. Es decir, que en vez de... sería como lo contrario al Roleplay. En vez de que más diamantito, hay que hacer granjas gigantescas diamantito y tener mucho diamantito, tanto que no sepas qué hacer con él. Eh... a lo largo de la serie vamos a estar colaborando con... pues intentaremos ir colaborando con todos los youtubers que hay. Si vosotros por los comentarios hacéis algún youtuber que os caiga bien, en concreto, pues el comentario más votado, intentaremos quedar con él. Pero bueno, en principio, como a quien conozco es al señor Pollo, que está AFK, y a Raptor, pues yo intentaré estar con ellos. ¡Pero, pero, Raptor! ¡Raptor! ¡No te vayas sin mí! Súbete, Mike. Súbete, Mike. ¡Eh! 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 ¡Búscate de un propio compañero! ¡Ajá! 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 A ver, ¿a dónde vamos, Mike? ¡Guíame! ¡Guíame! ¡Al desierto! ¡Vámonos! No, no, al desierto no. ¡Recto! ¡Eh! ¡Tá! ¡Lo mejor hay una pirámide en el desierto! ¿Hay diamantito? Tú tienes que hay... pero aquí no hay ninguna pirámide. Yo no veo ninguna pirámide. Bueno, no sabemos, hombre, el desierto. ¿Exploramos el desierto, Ríos? ¿Tú qué dices? Yo, vamos, yo sí, estoy aquí. Para ser los primeros que tengamos el logro de diamantito. Sí, 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 sí. A ver, lo primero sería conseguir comida, ¿sabes? Pero... es que tengo una más gana. ¡Eh! ¡Ah! ¡Un marco! ¡En el marco puede haber diamantito! ¡El marco seguro que hay diamantito! ¡Miren una esmeralda! ¡Miren una esmeralda! ¡Miren una esmeralda! ¡Dale, dale, dale! ¡Al camarote, al camarote! ¡Ay! 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 A ver, que... tendría que estar por aquí. ¡Ah! ¡Me he caído! Tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí. ¡Lo que trae, lo que trae! ¡Pero no hay nada! Oye, si es un diamantito... ah, sí, sí, claro, tiene que estar por ahí. Maika, acá está y no hay nada. ¿Pero cómo que no hay nada? ¿No hay diamantito? ¡Está vacío! ¡Se nos han adelantado! ¡Mínimo! ¡Mínimo, mínimo! Un mapa del tesoro voy a encontrar aquí. ¡Perfecto! Eh, yo me voy entonces a buscar... ¡Vámonos a buscar otra cosa! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no puedo salir! ¿Otra cosa tienes diamantito aquí delante y te vas a por otra cosa? ¡Que no hay nada ahí! ¡Que ya te digo yo que no hay nada! ¡Lo veremos! Oye, no tendréis ninguno el diamante, ¿no? O sea, ¿eso es que el cofre estaba vacío? ¡No! ¡Sospechoso! 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 Todo esto es muy técnico, si os fijáis, eh. Somos profesionales. Yo ya me siento bastante técnico. ¡Uy, qué técnico me siento! Y tú no querías hacerlo. Ya, ya, tienes toda la razón. Creo que aquí no va a haber nadie que estás perdido el tiempo, eh. Os lo dije desde el principio. ¡Vaya! Raptor, tío, es que no sé por qué te empeñas en comer el barco. Sí, tío. ¿Por qué dices que aquí hay cosas... ¡Que le os doy forzazo! Bueno, ya me ha aburrido desenterrar barcos. Mejor me voy y que me voy a morir de hambre, si no. Técnicamente. ¡Espotre un bote! ¡El fin del mundo! ¿Dónde estás, Mike? ¿Que estás en el fin del mundo, de verdad? ¿Qué haces ahí? No sé, cago por allá. Te veo, te veo. ¡Hombre, hombre! A ver, yo diría de buscar otro barco. O una villa de estas de zombies ahogados. Deberíamos buscar, en realidad es un bioma, Mike. Un sitio, un sitio para vivir, ¿no? Un sitio para vivir. Me parece bien. ¿Pero dónde hay tierra? Pues no sé, a ver. Decían que es eso. Una isla muy grande. ¡Eh! Una cosa, una estructura. Ahí puede haber... ¡Eh! Mira, aquí hay un... Aquí ya está el continente de Yes Plains, Mike. Yes Plains. Oye, se ha ido... Se ha ido... Rius. Se... Se fue el Rius. Nos llegó solos. Qué triste. Bueno, llegamos. Yo mi objetivo es conseguir diamantitos. No me olvido de eso. Somos los primeros conquistadores de Narnia. Esto puede ser nuestra tierra. Podemos llamarlo Tierra Bedul. Porque está lleno de Bedul. Uh, sí, sí. Pero... ¿Estás fijado? Es un nombre muy intécnico. Mira, 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 mira. En otras series, lo habríamos llamado Isla Miqueland. Miquel... Miquelrapland o algo así. Pero... Yo le voy a poner así. Yo le voy a poner así. Es que mira. Vamos a poner aquí que he sido conquistado. Mira, 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 mira. Eh... Tierra. No, pon... Continente propiedad de Miquelrapland. No... No pasar. Contin... Nente... Prop... Piedad... De... Esto es como... En la edad media o cual fuera. Cuando iban por ahí navegando y descubriendo continentes. Que se... Sí, sí, sí. Pues ahora es mío, ¿sabes? Ah... Los nativos. Mike, aquí es despacio. Es solamente un solo golpe. Ya, ya, ya. Estoy ando despacio. ¿Qué te crees? Que yo soy un jugador técnico. Ah, qué técnico eres. Madre mía. Enséñame de forma técnica lo que tú haces. Vale, lo primero es para que nos dure la comida, Mike. Es hacer unos hornos para cocinar, la verdad. Vale, yo ya tengo mi primer hornito. ¡Uh! Tengo un horno. Ya con eso ya soy muy técnico, Mike. ¡Ya soy técnico! Pero también perdiste. No sé dónde estás. ¿Dónde el horno? ¡A tu derecha! ¡Inútil! ¡Mi primera batalla técnica! ¡Mi primera batalla! No, no me mates. Esqueleto, eh. Esqueleto. Esqueleto. Vale, voy a hacer... ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Moristeis por un esqueleto, Mike? Era un esqueleto muy técnico. Como iba diciendo, Raptor te voy a enseñar a hacer estofado de setas. Aunque ya no tengo hambre porque el mejor remedio contra el hambre son los huesos de un esqueleto. Tengo que ver las risas. Continente propiedad de Mike Rap. Firoscojones. Continente. ¿Y justo aquí es donde queríamos hacerla? ¿Qué cabrón? ¿Pero tú puedes hacer eso? O sea, este tío ha cogido una isla y ha dicho que esto es mío. Eso no se puede hacer Minecraft, eh. ¡Ja! ¡Eh! ¡Debo cultivar mi venganza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Canza, perro! ¡Suscríbete! ¡O debe ser así de forma técnica de comenzar con cuero! ¡O de oro! ¡O de oro! ¡Te imaginas ir de oro! ¡No, no, no! Tenemos que ir por niveles. Primero de cuero, luego de oro. Luego de otras. ¡Puedo el horno! ¡Puede el horno! ¡Póngalo! ¡No, el horno lo dejé! ¡Joder! Es que es que me lo pidió prestado eres muy mal técnico eres muy mal jugador técnico Es que soy un todo un caballero Una chica me pidió el horno y se lo di así de técnico soy Para abajo picar para abajo siempre Oh reston la reston siempre se genera al lado del diamantito y la reston es técnica es que creo que he parado de picar efectivamente Justo donde mi técnica quería pero el lag si si el lag es gusteo el lag y como haya lag me mato Soy el primero en conseguir el logro de un pico de un pico de iron mike Sabes por qué ha sido por tu culpa Porque no me diste mi hierro desgraciado Pero no tienes diamante Que si que está por ahí adelante el diamante Que más que aún no he llegado ten cuidado con caerte a la lava eh Ehhh diamante encontré diamante No me digas no lo sabia Oye 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 ya me estas devolviendo mi llave déjamelo 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 Tegma para que lo piques dentro de un galo que desgraciado que desgraciado que desgraciado O sea, yo le conduzco hasta aquí y me lo roba, y me lo roba el llamado a ver, he sido muy justo, esto no era nada tuyo, donde está tu nombre en primer lugar, no hay ningún nombre Pues que yo encontré el hierro y llegaste y te lo llegaste a meter más ping y luego te dije tírame hierro para ti yo también un pico, te solta ahí el pico Y me tiraste insuficientes y me retrasaste y tuve que buscar hierro Una eternidad más tarde Pues aquí estamos los más técnicos de Elite Craft, si os mola esta serie y la apoyáis pues iré dedicándole más horas y trayendo episodios de forma más frecuente Y si veo que hay poco apoyo pues iré haciendo progresivamente menos, pero en principio vas a intentar hacer un survival super OP con construcciones gigantescas Granjas enormes de experiencia, de diamantito, de todos los materiales y cosas y proyectos muy tochos Y invitados especiales también Ah sí, bueno, los de la gente de la serie que como podéis ver hay más cojente Pues ya la, nos vemos en el próximo, ¡Adiós! ¡Adiós!